Bueno, pues el nombre de la persona que están viendo es Masa Amini. Ella era, era, porque ha sido asesinada, era una iraní. Era una iraní que su forma de llevar el velo es la que están observando. Se le veía algo del pelo. La policía, la moral, la policía religiosa iraní, decide un buen día que no, no puede ser. Porque ese país al cual se cuidan muchísimo las feministas, por ejemplo en España, de criticar, resulta que consideraba que esto era un exceso de libertades. La coge y se la lleva a comisaría. Y lo siguiente que sabemos, esta historia fue hace ya nueve, ocho días, lo siguiente que sabemos es que muere. Según la policía y según el gobierno iraní, que dice que va a hacer una investigación muy dura, una investigación muy dura, murió de un infarto, sin que nadie la tocara. Aseguran que no ha habido ningún tipo de agresión. Cuando la cogieron estaba totalmente sana. Posteriormente aparece muerta, con 22 años. ¿Vale? Bien. Aquí, la responsable del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, después de mucho tiempo, acaba de reaccionar con este mensaje que van a ver. Un mensaje en el cual, qué casualidad, lanza literalmente las mismas palabras que las que lanzó desde el primer momento el gobierno de Irán. Urge una investigación efectiva del asesinato de Mas Amini, como exige la ONU. ¿Vale? Y la ONU también lo ha respaldado. Esto mismo, lo de la investigación efectiva, lo dijo desde el primer momento el mismo gobierno iraní que había acogido a esta persona porque se le veía el pelo, más allá del velo, y casualmente, en su comisaría, muere y muere asesinada. ¿Por qué? Por ser mujer y ser libre. ¿Vale? Lo digo por las feministas de aquí. Y acto seguido dice, todas las mujeres que participan de las protestas en Irán deben saber, a ver qué es lo que deben saber, que cuentan con nuestro respaldo ante las violaciones de derechos humanos. Es decir, no da por hecho que haya sido una violación de derechos humanos. No da por hecho que haya sido asesinada por el gobierno. No da por hecho que haya sido asesinada precisamente por enseñar el pelo en un país en el que no permiten eso. ¿Y saben por qué lanza esta reacción? Está muy tibia, está muy patética, está muy vergonzosa reacción. Porque va y da la casualidad de que el partido al que pertenece, Irene Montero, y lo demostró a través de su pareja, Pablo Iglesias, ha tenido relaciones siempre, y especialmente en la fase naciente del partido, con Irán. De hecho, el propio Pablo Iglesias ha estado recibiendo dinero, como él dejó constancia, en la declaración de intereses del propio Parlamento Europeo cuando era eurodiputado. Ha estado recibiendo dinero de Irán, de una teocracia que asesina a homosexuales, que asesina a mujeres. Ha estado recibiendo dinero a través de Hispantev, un canal público iraní, por tanto dinero del gobierno de Irán, por tanto dinero de la teocracia y de la dictadura de Irán, a través del programa que él hacía, Fora Pache. Entonces, va y resulta que el feminismo de todas estas personas varía. Si resulta que en España ocurre cualquier cosa, somos los hombres que somos asesinos, somos los hombres que llevamos en nuestro ADN la violencia, somos todos los hombres, todos los varones responsables de un asesinato colectivo de mujeres. Es más, incluso durante los días que pasaban, mientras esperaba la famosa reacción a lo que sí es un asesinato, sí es un país donde se violan los derechos de las mujeres, tuvo tiempo Irene Montero de defender la pederastia, de hablarnos de que los niños tienen que tener derecho a mantener relaciones con adultos o no adultos siempre que tengan ellos el consentimiento, cargándose todo el sistema penal de protección a los menores. Tuvo tiempo de eso, mientras pensaba esta reacción, si a esto se le puede llamar reacción. Con toda mi falta plena de cariño y todo el mensaje dirigido a esos colectivos feministas que tenemos en España, feministas ultras y de verdad última, última, última esperanza de las mujeres que de veras buscan una defensa, porque están utilizando el dinero presupuestario no para defenderlas, sino para montarse sus chiringuitos. Da vergüenza. Estos sí son países donde se violan los derechos de las mujeres. ¿Quieren ustedes defender a las mujeres? Los tienen que defender efectivamente donde se violan sus derechos, no inventándose supuestos asesinatos colectivos de supuestas manadas de hombres que corresponden nada más y nada menos que a la mitad de todo un país. Pues si somos 46 millones a 23 millones de hombres. No, déjense de llevarse el dinero necesario. Entre otras cosas, por ejemplo, porque por supuesto que hay agresiones en España, por supuesto que hay machismo en España, pero si ese dinero que ustedes se llevan, por ejemplo, a su ministerio para enchufarse todos, más de 500 millones de euros por año, daría para pagar una partida extra de policías de 15.000 agentes, protegiendo de verdad a las mujeres que tienen amenazas de verdad. Háganle la pregunta. A ustedes que les gustan tanto los referéndums, háganle la pregunta a las mujeres. A ver qué prefieren. Si un ministerio lleno de enchufes o prefieren una dotación especial de policía con 15.000 agentes. Y cuando les contesten, cuando les hagan la pregunta y les contesten, nos lo cuentan. Da vergüenza. Ni Irene Montero protege a las mujeres, ni Irene Montero le importa a un soberano comino qué es lo que ocurre en Irán y simplemente sale con este tuit a paliar el tema, a hacer como que ha racionado y se acabó la historia. Quieren defender a las mujeres, empiecen a defenderlas de verdad. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!